Exaltamos tu nombre Padre, oh gloria, gloria a Dios, glorifícate de una manera especial. Santo tú eres Dios, oh mi alma te bendice Padre, mi alma te bendice Padre, oh Santo, Santo tú eres, Santo, Santo tú eres Dios. Oh Santo, oh Santo, Santo tú eres Jehová, Santo eres tú Jesús, glorifícate de una manera especial. Oh gloria a Jehová, exaltamos tu nombre Jesús, exaltamos tu nombre Jesús, oh gloria, gloria a Jesús. La gloria es tuya Padre, la gloria, la gloria es tuya Padre, oh Santo, Santo, Santo eres tú Jesús, oh Santo tú eres Jehová, oh Santo, Santo tú eres. La gloria es tuya Padre, mi alma te alaba Jehová, oh Santo, Santo eres tú, oh gloria, gloria a Jehová. Yo soy aquel que me alaba Jehová, gloria a 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 Jehová. Glorifícate de una manera especial. Te bendiga Pastor Gustreo, te bendiga. Oiga, 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 oiga esta alabanza. No podemos correr en estos tiempos menos. Este es así vamos. Oh Santo, si eres de la y por favor, a un amigo, a alguien, para que la palabra de Dios sea ministrada. También Pastor, te amamos. Oh Santo, tú eres Jesús. vamos a predicar la palabra de Dios en breve para que se conecten los otros hermanos y amigos oyentes para poder predicar esta palabra oh santo eres tu Jehová oh santo amén Bartó, amén oh gloria a Jehová oiga, oiga esa alabanza no podemos correr en estos tiempos se acerca al amado el judío se acerca a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia que esté disponible oh gloria a Jehová a pelear la buena batalla de la fe no podemos correr es así en estos tiempos no voy a correr oh santo eres tu padre glorificate Jesús oh santo tú eres Jehová oh gloria, gloria a Jehová mi alma te bendice Jesús eso es así que lo sepa Goliat que bendiga Ení que te bendiga mucho no voy a correr no voy a correr oh santo eres tu Jehová los hijos de Dios no corren para atrás los hijos de Dios van para adelante oh santo eres tu Jehová que te bendiga la mar y la mar y sierra del altísimo te bendiga mucho oh santo eres tu Jehová en un par de minutos estaremos predicando la palabra de Dios santo eres tu Jehová que lo sepa Satan y los demonios pero tenemos un adversario que no duerme pero tenemos un campeón que está luchando por iglesia cada día que se llama Jesús de Nazanero Jesús el que nunca ha perdido una batalla el que nunca ha perdido una batalla y la victoria ya se la dio a la iglesia cuando estaban en la cruz cuando estaban en la cruz le dio la victoria a la iglesia y la iglesia tenemos que entender que mejor esa victoria el hombre no hace eso te bendiga pastor Juan Correa el hombre no hace eso pagar un precio por ti difícil pero Jesús lo hizo en la cruz pensando en ti y en mí pensando en ti y en mí oh gloria a Jehová nadie lo hace ni tu familia lo hace pero lo hace Jesús él es el único que lo hace oh santo Jehová oh santo tú eres Jehová bajo el ministerio que Dios le dio la puerta a las manos los guerreros de Dios levantando a los caídos saludo a todas las naciones de Estados Unidos a todos esos países saludamos aquí desde Fidalefi a Persilvania oh santo Jehová un saludo grande inmenso le queremos mucho oh santo eres tu padre que se sepa que se sepa que se sepa que se sepa los demonios que se sepa los demonios que los hijos de Dios van para adelante no van para atrás oh gloria a Jehová santo tú eres Jehová en par de minutos estaremos predicando la palabra pertenecemos a la iglesia Pentecostés refugiado en Cristo donde pastorea mi amado pastor Rando Moreno y María Moreno oh gloria a Jehová buenos pastores que Dios nos ha puesto en nuestra vida padre oh santo Jehová para llevarnos por el buen camino no solamente a nosotros a mis amigos oyentes hermanos que están aquí también oh santo eres tu padre oh gloria a Jehová en par de minutos en par de minutos en dos minutos más estaré predicando la palabra de Dios y no le traje tema a esta esta predica no no le traje tema oh santo Jesús Jehová oh mi alma te bendice padre mi alma mi alma te bendice Jesús oh gloria a Jesús santo tú eres padre oh santo 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 mi alma te amo señor mucho te amo Dios gracias señor por llegar a mi vida gracias por llegar a la vida de mi familia gracias señor por llegar a la vida de mis hermanos gracias señor gracias señor no somos menes de nada padre pero tú no miraste y tú no miraste cuando estabas en la cruz pagaste un precio por nosotros y también por mis amigos oyentes oh gloria Jehová santo eres tú Jehová oh mi alma te bendice padre en un minuto estaré predicando la palabra de Dios y amigos oyentes que están ahí conectados en Facebook like vayan buscando la Biblia en un minuto estaré predicando en el libro de los hechos capítulo 8 versículo 18 al 25 libro de los hechos capítulo 8 del versículo 18 al 25 oh gloria a Dios oh santo eres tú Jehová bueno voy a leer la porción de la palabra de Dios verdad la palabra de Dios se lee con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oigan esto libro de hechos capítulo 8 versículo 18 al 25 y se lee así cuando vio Simón que por la disposición de las manos de los apóstoles se daban el Espíritu Santo le ofreció dinero que charlatan diciendo dame también este poder para que cualquiera que yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo tu dinero tu dinero perezca contigo porque ha pensado que el don de Dios se tiene con dinero no tiene tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es resto delante de Dios arrepiéntete pues da tu maldad y ruega Dios quizás te sea perdonado en el pensamiento de tu corazón porque y el que amargura y el de la prisión de maldad veo que está que está en ti respondiendo entonces Simón dijo rogar a vosotros a mi señor para que nada esto me ha dicho venga sobre mí y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y mucho y muchas de las poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio oh padre te doy gracias señor yo te pido señor que esta palabra señor que tú me has puesto señor para que yo predique esta noche padre yo te pido espíritu santo señor que tú cojas el control padre que hable tú y no yo padre también te pido espíritu santo que esta palabra sea edificada señor oh mi alma para esas almas padre porque estamos aquí predicando tu palabra predicando en estos tiempos tu palabra porque no podemos dejar de predicar tu palabra padre purificate de una manera especial señor oh rompe toda cadena padre atamos el hombre fuerte atamos principado gobernador de las tinieblas y todo lo que quiera impedir que esta palabra señor fluya a nuestros amigos oyentes padre también te pido señor que haga milagro haz como tú quieras señor siervo inutisor padre porque la gloria es tuya para siempre siempre te daré la gloria a ti señor purificate de una manera especial en el nombre de Jesús amén oh santo mi alma te alaba Jehová oh santo vamos a empezar a predicar la palabra de Dios la biblia dice oh gloria Jehová que después de la muerte de Esteban yo creo que aquí hay mucha gente que han predicado de Esteban yo creo que aquí hay mucha gente que ha estudiado de Esteban la cual sabemos que Esteban amén lo sacaron fuera de la ciudad yo te bendiga hermanos hermanos te bendiga fuera de la ciudad y la biblia dice que lo apedrearon y murió pero a través de la muerte de Esteban el señor hizo un milagro oiga bien a través de la muerte de Esteban el señor hizo un milagro entonces explícame que milagro hizo y el milagro fue que la palabra de Dios fue predicada a toda que ciudad y cuando me refiero a que otra ciudad me estoy refiriendo a la ciudad de Samaria a la ciudad de Judea dice la biblia que después de la muerte de Esteban vino una persecución a la iglesia primitiva como estamos viviendo en estos tiempos las iglesias están pasando por una persecución pero sabemos que todavía la persecución más grande van a venir más antes perdón van a esperar vamos a esperar más tiempo para que venga esa persecución más fuerte oh gracia y dice la palabra de Dios a través de la muerte Dios hizo un milagro y el milagro que fue oh gracia aunque la biblia no dice milagro pero yo te estoy explicando oh más o menos para que usted entienda el milagro fue que la palabra de Dios fue predicada a Judea y a Samaria cuando cuando Satanás te oprime hace que en tu vida espiritual crezca oiga bien cuando Satanás te ataca hace que tu vida espiritual crezca cuando Dios te lleva el libro de los éxodos dice la palabra de Dios que en los éxodos el pueblo ogre de Israel empezaron con 70 con la familia de Jacob y en el libro de los éxodos también hablan eran 75 y dice la biblia que mientras más oprimía a los egipcios al pueblo de Israel se multiplicaran mientras más Satanás te oprime más te multiplica para tú llegar al reino de los cielos tienes que pasar por proceso para tú llegar al reino de los cielos tienes que ser afligido para tú llegar al reino de los cielos tienes que pagar un precio ogre de Jehová y el pueblo de Israel fueron oprimidos por 400 años entonces nosotros los que llevamos un tiempo en el evangelio cuando Satanás nos oprime queremos irnos hacia atrás queremos volver a Egipto entonces tú me estás diciendo a mí porque tú empezaste a leer el libro de los hechos porque voy a seguir predicando el libro de los hechos pero te estoy llevando para que tú entiendas que cuando Dios tiene un plan contigo el enemigo te va a oprimir y dice la palabra que había una persecución cuando se habla de persecución significa que Satanás estaba atacando la iglesia pero Satanás estaba usando a Saulo Saulo de Tarso conocido como el apóstol Pablo porque Pablo en la cual era Saulo participó en la muerte de Esteban pero Dios Dios tuvo que levantar a un Felipe Felipe era uno de los siete diáconos de la iglesia primitiva y a través de esa persecución la Biblia dice que a través de esa persecución Felipe fue a predicar a Samaria porque hubo un esparcido se esparcidó la gente para predicar la palabra de Dios otros fueron para Judea otros fueron para Samaria pero no fueron los apóstoles que estaban en la persecución fueron aquellos creyentes que habían creído en el nombre de Jesús o Górez de Jehová y Felipe era evangelista pero Felipe también aunque la Biblia no lo relata dicen los estudiosos que Felipe lo habían cogido amén para ir llevar alimento y llevar la palabra a los pobres la Biblia no lo habla pero eso son los estudiosos y Felipe fue enviado a Samaria a través de esa persecución que empezó en la iglesia primitiva cuando habían matado a Esteban y eso es un milagro un milagro porque la palabra de Dios nunca se retenió para atrás la palabra de Dios siguió para adelante mientras Satanás oprima no deje de predicar la palabra de Dios eso es así hermano yo te quiero mucho también gracias hermano mientras Satanás oprima no podemos no podemos mirar para atrás no podemos mirar hacia la derecha no podemos mirar hacia la izquierda tenemos que mirar hacia adelante porque hay un Cristo que pagó un precio en la cruz por ti y por mí y está esperando que la iglesia sea levantada oh gore Jehová mientras más te oprime más tú creces ahora tenemos que dejarnos mordear por Dios para para el evangelista Felipe hacer lo que hizo en lo cual vamos a predicar ahorita para que usted entienda lo que yo quiero hablarle tuvo que ser mordiado aunque aunque no lo regasta la Biblia porque no todo fue escrito aquí pero lo que fue escrito aquí es lo que tenemos que vivir oh gore Jehová y dice la palabra de Dios que fueron esparcidos otros fueron para Judea otros fueron para Samaria pero que pasó cuando Felipe llegó a Samaria había un hombre que se llamaba Simón y no era Simón Pedro este Simón era un mago y dice la palabra de Dios que este mago ejercía la magia en la cual en él ellos lo veían que era un hombre grande dice la palabra de Dios que creía en él como los pequeños como los grandes y decía de verdad que este tiene el poder de Dios oye engañando a la gente así está Satanás hoy en día engañando a la gente así está Satanás engañando a la gente el único que tiene poder el único que tiene poder se llama Jesús el único que tiene poder se llama Jesús el único que tiene poder se llama Jehová el que hizo los cielos la tierra el que hizo todo lo que están en este mundo el que lo hizo a ti y a mí oh Jehová y este mago había engañado a mucha gente y así hace Satanás engañando a muchos en la cual cuando me refiero a engañando a muchos me estoy refiriendo amén que en la cual van la gente a consultar a los supuestos brujitos y el brujito lo que está engañándole y cada vez que la persona va donde el brujito lo que el brujito le coja dame tanto y yo te voy a decir lo que va a ser tu vida y viene otra vez y te dice no dame tanto y yo y algo va a pasar en tu vida o dame tanto embustero Satanás padre de mentira no se deje engañar por el diablo mentiroso no se deje engañar por esos brujos también esos magos que ellos se creen que tienen poder el único poder que tienen en esta tierra se llama Jesús de Nazaret es el único que tiene poder ni tú ni yo tenemos poder ni los brujos es el único amén oh gole a Jehová que puede cambiar al hombre es el único que puede libertar al hombre es el único usted me diga mi hermana es el único que cuando tú le abres la puerta a tu corazón él entra y cena y te cambia y te liberta así le dijo a Saqueo Saqueo desciende es necesario que Dios posee en tu casa cuando le estaba diciendo en tu casa se estaba refiriendo es necesario que Dios cambie tu vida es necesario que Dios cambie tu vida para que tu vida sea llena de gozo de alegría de amor de paz y Satanás lo que está engañando a muchos en estos tiempos esta palabra quizás va a ser fuerte para muchos pero tengo que predicarla como es porque el único el único que tiene poder se llama Padre Hijo y Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que este hombre había engañado como pequeño como grande oiga bien pero cuando creyeron en Felipe porque Felipe dice la palabra de Dios que en la cual él había sanado a través del Espíritu Santo a muchos paralíticos a muchos cojos y había gente también que eran endemoniados eran libertados a través de Felipe porque Felipe tenía el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo cuando entra en el cuerpo de una persona esa persona cambia esa persona deslibertada esa persona las viejas cosas pasaron y todas son hechos nuevas se transforman cuando el Espíritu Santo mora en la persona se transforman ya quizás en aquellos tiempos o en el pasado que vivía cuando hablaban mal o hacías cosas pero cuando el Espíritu Santo entra saca todo porque él no le agrada esa vieja criatura que tú tenías antes y él la quiere hacer nueva por eso amigos oyentes tienen que hacer un paso y buscar a Jesús los tiempos se están poniendo malos cada día esto no va a cambiar ahora supuestamente salió que supuestamente un anticristo para los judíos allá en Israel oye esto y supuestamente que caer allá en Israel la multitud de gente lo están persiguiendo y hasta lo besan en la mano mentira Satanás porque Jesús lo dijo habrá muchos anticristos pero el verdadero anticristo todavía no ha llegado y cuando llegue a mí no me importa cuando llegue yo quiero que cuando él llegue yo esté allá arriba y este hombre Simón había engañado a muchos como hace Satanás engañando a muchos le pone todo ahí todo le da todo dinero le da casa le da todo pero a la hora la verdad es lo que le importa tu alma a la hora la verdad es lo que quiere que tú te pierdas porque él sabe que le queda poco tiempo porque él sabe que fue destruido en la cruz porque él sabe oh gore de Jehová que un día va a ser juzgado por todo el mal que ha hecho y así hay muchos hoy en día que se están dejando llevar por Satanás hay muchos hoy en día que Dios le está hablando y Satanás le dice en la mente no vaya a la iglesia no vaya a la iglesia ellos son unos mentirosos mentirosos es él como este hombre Simón oh gore de Jehová pero dice la Biblia que muchos queyeron en Felipe oh gore de Jehová yo te bendiga yo te bendiga muchos queyeron en Felipe Felipe pero que pasó cuando Felipe fue a Samaria a predicar la palabra de Dios muchos queyeron en Jesús y muchos aceptaron en Jesús pero en Samaria ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles Juan y Pedro fueron a Samaria a Samaria perdón a predicar la palabra de Dios y también hacer la obra que Dios le había puesto que era batizar a la gente en el Espíritu Santo fueron allá y batizaron a muchos en el Espíritu Santo pero este hombre Simón a ver que por la mano de los apóstoles eran batizados de la gente del Espíritu Santo le dijo como Dios acaba de leer ahorita y él dijo entonces Pedro le dijo oiga bien diciendo dame también a mí este poder él está diciendo a ellos que cuando ellos le pusieron la mano la gente recibieron el Espíritu Santo él dijo dame también ese poder pero mira lo que le dijo Pedro para que para que cualquiera que yo le pusiese la mano reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo oigan esto entonces Pedro le dijo tu dinero tu dinero tu dinero perezca contigo la salvación no se compra la salvación se gana la salvación no se compra la salvación se lucha obra Jehová el don de Dios no se consigue con dinero se consigue buscando a Cristo yendo a la iglesia en oración ayuno y sobre todo obediencia a Dios cualquiera que va por ahí dice pero pero de que te está hablando seguro es que el único que pagó un precio por ti y por mí que ya lo compró en la cruz se llama Jesús y este hombre a ver que a través de los apóstoles recibía el Espíritu Santo que hizo con pelo con dinero cuando yo te llevo el libro del número capítulo 23 dice la biblia que había un hombre que se llamaba Balán Balán era un profeta al divino ogre a Jehová Balán ogre a Jehová lo tenía como que maldicía a la gente y dice la palabra que el rey de Moa Balán había mandado unos mensajeros para que fuera donde Balán para que Balán maldiciera el pueblo de Israel porque Abel porque Abel el rey de Moa que el pueblo de Israel se estaba multiplicando los campos quiso llamar a Balán para que maldiciera el pueblo de Israel y dice la palabra de Dios que fueron unas dávidas de adivinación por eso que le llamaban el profeta de adivinación y cuando yo me refiero dávidas me refiero que iba con dinero fueron a ofrecerle dinero para que cuando él subiera a la montaña y viera el pueblo de Israel lo maldiciera oh y es un error cuando se levanta gente hoy en día maldiciendo el pueblo de Dios se está metiendo con Dios te está metiendo con aquel que nunca ha perdido una batalla cuidadito cuidadito por maldecir el pueblo de Dios porque te está metiendo con Dios y dice la palabra de Dios que fueron esos primeros mensajeros esos príncipes y que pasó dice la palabra de Dios que él envió unos príncipes de más rango oh bueno de Jehová y esos príncipes le ofrecieron más cosas de lo que los primeros príncipes fueron le ofrecieron casa oro para que Balán fuera y maldiciera el pueblo de Israel pero Dios tuvo que intervenir amén en Balán porque parece que Balán ya tenía tu pensamiento de hacerlo oh gloria de Jehová entonces Dios tuvo que decirle tus caminos no son rectos tus caminos no son rectos tú no andas recto delante de mí oh gloria de Jehová así es gente hoy en día que lo que tiene su corazón es maldad que lo que tiene su corazón es rencor y el único que puede sacar eso se llama Jesús y el único que puede libertar eso se llama Jesús no hay más nadie pero para que Jesús pueda libertarte tú tienes que hacerle un paso y cuál es el paso buscar el plan de salvación cuando tú aceptas Cristo lamentablemente las cosas viejas pasaron todas hechas nuevas Dios empieza a transformarte Dios empieza a cambiarte Dios empieza amén a sacar lo que Él no le agrada pero para que eso suceda tienes que dar un paso y ese paso es aceptar a Jesús si Dios no hubiera intervenido con Balán maldecilla el pueblo de Israel aunque a lo último en el capítulo 25 de Número le hicieron caso a Balán y a Balán y qué pasó se fueron traiendo los ídolos funicaron contra Dios eso también lo vemos en el libro de los hechos perdón en el libro de Apocalipsis en las iglesias oh santo Jehová en las cuales estamos estudiando en nuestra iglesia Dios tuvo que intervenir y Dios tuvo que usar a una burra a una burra así porque mucha gente dice que era un burro no era un asna y un asna significa una burra y Dios tuvo que usar la burra porque Balán amén quería correr por el camino pero Dios lo quiere llevar por el campo y eso hay mucho hoy en día Dios lo quiere llevar por el verdadero camino ellos se quieren ir por el otro lado y el verdadero camino es el camino de Cristo es el camino que la cual ustedes y yo amigos oyentes y el que aceptó a Cristo estamos viviendo y ese camino amigos oyentes el que no aceptado a Cristo es lo que le lleva a ustedes pero hay que dar un paso esto no va a cambiar esto se va a poner peor pero Dios va a proteger la iglesia cuando se siga poniendo peor y peor y peor pero es que es que Dios es Dios Dios no va a dejar que su iglesia se muera de que la iglesia va a pasar por persecución seguro que sí pero algo que me gustó que a través de la persecución la palabra de Dios nunca cesó de predicar nunca cesaron de predicar la palabra de Dios porque la Biblia dice el Cristo está no solo de para vivir el hombre sino toda la palabra que sale de la boca de Dios así le dijo Jesús a Satanás cuando Satanás fue a atentarlo por cuarenta y cuarenta noches el Cristo está aquí 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 está el Cristo en esta palabra de Dios esta palabra de Dios que estamos predicando esta palabra de Dios no puede cesar de predicar hay que predicar la palabra fuera a tiempo y fuera de tiempo predicar la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que la burra vio el ángel de Jehová y dice la palabra de Dios que Balán quería correr por el camino pero Dios envió el ángel de Jehová que es el mismo Dios para que Balán fuera por el campo porque el pueblo de Israel estaba en las tierras de Moa del rey de Moa y a ver el rey de Moa que era mucho mandó a llamar a para que maldiciera el pueblo pero Dios intervinió Dios yo te bendiga pastora Dios puso su mano por eso que digo aquellas personas que maldicen el pueblo de Dios van a tener problemas con Dios cuidadito con lo que tú haces cuidadito con lo que tú haces porque te está metiendo con un Dios vivo te está metiendo con un Dios que nunca perdió una batalla te está metiendo con un Dios que cuando saca su espada y hago esa espada estoy hablando de la palabra de él juzga ogre a Jehová y el ángel de Jehová intervinió ahora que pasó Balán dio tres parábolas yo te bendiga pastor dio tres parábolas y a través de las tres parábolas vinieron de parte de Dios porque Dios libró que el pueblo de Israel fuera juzgado a través de Balán el rey de Moa ogre a Jehová y Dios tuvo que meter la mano así como Dios también ha metido la mano en la vida de nosotros en la vida tuya amigos oyentes si yo estoy aquí predicando estas palabras de Dios es porque Dios tuvo misericordia conmigo y con mi familia y con usted amigos oyentes también lo quiere tener pero el Dios que le sirvimos es un Dios vivo ni los brujos ni las brujas ni Satanás te van a salvar son mentiras de Satanás es lo que vino a engañar a este mundo era un padre de mentiras es lo que vino a robar pero Cristo vino a dar paz paz y gozo de que a nuestra vida van a llegar ciertas cosas seguro que sí para ser probados tenemos que ser probados como el oro tenemos que ser probados como el oro ogre a Jehová hay que predicar la palabra de Dios Felipe a través de la persecución fue predicar la palabra de Dios como le dije al principio la muerte de Esteban causó que Dios hiciera un milagro en predicar esa palabra que es su palabra yo te venía a fraudir Dios tuvo que mover cielo y tierra oiga bien Dios siempre tiene un plan con el ser humano ellos se creían que a través de la muerte de Esteban se iba a quedar así porque en los samaritanos y judeas necesitaban que la palabra de Dios fuera predicada y Dios envió a un Felipe un Felipe en la cual que muchos creyeron en el nombre de Jesús porque cuando los apóstoles fueron ellos habían creído en el nombre de Jesús como yo lo expliqué ahorita y recibieron el Espíritu Santo cuando tú recibes el Espíritu Santo tú y yo recibimos el Espíritu Santo las cosas cambian pero para que eso llegue a nuestra vida tenemos que someternos a Dios tenemos que someternos a los pastores y sobre todo hay que ser obedientes a Dios por eso no podemos dejar de predicar la palabra estos tiempos de que van a llegar el momento que Satanás no va a querer que esta palabra sea predicada pero ahí es que tenemos que esforzarnos y predicar esta palabra porque Felipe se esforzó y predicó la palabra de Dios y muchos queyeron porque había mucha gente en aquellos tiempos que estaban oprimidos de parte de Satanás y dice la palabra de Dios que hubo gozo cuando la palabra de Dios entra en la vida de un hombre hay gozo hay libertad oh santo es el tuyo no lo dejemos engañar por un diablo mentiroso así como este hombre que había engañado a mucha gente por mucho tiempo porque siempre Dios va a llegar a tiempo siempre va a llegar a tiempo tu prueba y mi prueba tiene un límite así como Dios permitió que tu entrara así Dios va a permitir que tu salga de ella oh gore Jehová porque a través de la prueba Dios se está glorificando a tu vida y a mi vida oh gore Jehová no permitamos vender nuestra viña y cuando me refiero me refiero a nuestra viña estoy hablando en lo espiritual a nuestra salvación oh gore Jehová no permitamos oh gore Jehová vender nuestra viña como una voz cuando yo te llevo el libro de la de primera de reyes capítulo 21 oigan oigan para que entiendan lo que yo estoy hablando no vendamos nuestra viña en el sentido espiritual la salvación no vendamos nuestra salvación por nada ni por los placeres que en este mundo estamos viviendo oh gore Jehová estoy buscando estoy buscando amigos oyentes oh santo tú eres padre mira mira lo que pasó mira lo que pasó con este rey acá su esposa se llamaba Jezabel oh santo eres tú Jehová oigan 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 esto oigan esto santo Jehová primera de reyes capítulo 21 oigan esto pasando estas cosas aconteció que Navot de Jezer tenía allí una viña como yo le explico ahorita no permitamos que Satanás nos robe esta viña y cuando digo que nos robe la viña me estoy refiriendo a nuestra salvación oh gore Jehová porque él cuando estaba en el cielo tenía todo pero a ver que nosotros eh Dios nos limpió Dios nos nos sacó de esa vida que llevamos ahora está girado con la iglesia oiga bien junto al palacio de acá rey de Samaria y acá habló a Navot diciendo dame tu viña para un huerto de lumbre y cuando digo lumbre se refiere a unos ciertos granos de habichuelas o o lo que sea de granos porque está cerca de mi casa pero mira mira lo que le dijo él mira lo que le dijo él y yo te daré por ella otra viña mejor pero ven acá tú me estás ofreciendo otra viña mejor y tú me quieres quitar la mía y así satanás nos quiere ofrecer las cosas del mundo pero no son buenas la mejor viña es la salvación y para que tú seas salvo tiene que dar un paso tú me estás ofreciendo a mí una mejor y tú me quieres quitar la mía pero para que tú me quieres ofrecer la tuya no yo quiero la mía la mía yo estoy pagando un precio por la mía mi familia está pagando un precio por la de ella mi familia está pagando un precio también por buscar a Cristo mi familia y ustedes amigos oyentes tienen que hacer ese paso buscar a Cristo para que sea libertado oye estos mensajes no se predican mucho y Dios me llamó a mí a rescatar las armas cada cual Dios lo usa como él quiera hay otro que Dios lo usa amén para para regar la iglesia pero Dios me llamó para predicar la buena palabra afuera a tiempo y fuera del tiempo oiga bien oiga bien y si es mejor te pareciera te pagaré su valor en dinero les quiso decir yo te la quiero comprar así como le dio Simón a Pedro dame tu poder dame ese poder del Espíritu Santo y yo te lo pagaré con dinero la salvación no se paga con dinero no hay que pagar la verdad en la rodilla hay que pagar un precio así fue así fue lo que el rey acá quería comprar la viña a Nabob y también le quería ofrecer una mejor que la que él tenía y mira lo que le dijo él mira lo que le dijo él y aquí fue lo que Nabob le dijo guárdame Jehová de que yo te dé la heredad de mi padre eso quiere decir que esta viña venía de los padres de Nabob por eso no podemos vender nada por eso que tenemos que predicar la palabra como es no podemos cambiarla la palabra de Dios la palabra de Dios no se vende y eso es lo que estamos viendo mucho hoy en día la gente quieren ir a predicar la palabra de por dinero por ofrenda reprende el diablo tú estás vendiendo la palabra de Dios pero la palabra de Dios no se vende la palabra de Dios se obtiene la palabra de Dios se busca esta es la palabra miren la biblia aquí es que habla de nuestro maestro salvador Jesús amigos oyentes Simón había engañado a muchos como también lo está haciendo Satanás en estos tiempos engañando a muchos no podemos dejar nuestra salvación por nada por nada y cuando recibamos el Espíritu Santo nuestra vida viene en alegría como le llegó a Conerio el cinturón capítulo 10 de hecho y dice la palabra de Dios que Pedro vio una visión y en esa visión vio un lienzo como ayer el maestro de nuestra iglesia Pató Wilfredo hablaba y el lienzo significa la iglesia en la cual él había visto animales cuadrúperos terrestres y reptiles y aves del cielo y cuando yo me estoy refiriendo terrestres reptiles y aves del cielo se está refiriendo a los gentiles hoy en día los judíos nos llaman perros y cuáles son los animales reptiles y aves del cielo Pedro vio esa visión los animales reptiles que cuáles son el perro el gato el león porque Pedro siempre seguía la ley de los judíos los judíos comían cosas diferentes a los gentiles pero también se sentaba con los gentiles a comer por eso que Pablo le dijo hipóquita lo tuvo que reprender entonces vio esa visión porque Pedro solamente creía que solamente que los judíos iban a recibir el espíritu santo pero Dios tuvo que enviar un conelio de cinturión este hombre gole a Jehová tenía buen testimonio en todo el pueblo judío o santo Jehová este hombre alimentaba al pueblo de Dios también y este hombre su casa tenía buen testimonio también por eso que el orden empieza por su casa aunque él no sabía quien era Jesús oiga bien pero Dios tuvo que enviar a Pedro y Pedro le dijo tú sabes que abon y hable que los gentiles y los judíos entre sí porque ellos no podían estar juntos por eso que hoy en día gole a Jehová los judíos nos llaman juntos perros gole a Jehová porque los judíos comen diferente a lo que comemos los gentiles los gentiles son aquellas personas que no son judíos entonces esa visión que había visto Pedro se estaba refiriendo a diferentes naciones aquellas personas que no son judíos como Estados Unidos como Santo Domingo como Puerto Rico como Rusia como los griegos todos son gentiles pero él dijo a la verdad que Dios no hace excepción de personas seguro que sí Juan Juan Álamo estaré orando por ti sea así Dios no hace excepción de personas Dios no tiene nene lindo Dios Dios no mira todo por igual por eso la Biblia dice a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron y aquellos que lo recibieron los gentiles tú y yo oye lo llamó hijo usted sabe que santo Jehová que nosotros no somos del pueblo de Israel porque somos gentiles pero somos hijos de Dios como también el pueblo de Israel es hijo de Dios pero Dios tuvo que enviar a un Pedro para que le hablara a Conelio de Jesús y dice la palabra de Dios oiga bien oiga bien y dice la palabra de Dios en el capítulo 44 perdón en el capítulo 10 versículo 44 mira lo que le dijo mira lo que le dijo Pedro a Conelio mientras aún hablaba Pedro quiere decir mientras Pedro estaba hablando esta palabra él estaba hablando de Jesús él estaba diciendo que a Jesús lo mataron él estaba diciendo más arriba en ese mismo capítulo que anduvo con Jesús comió con Jesús y bebió con Jesús y dice la palabra de Dios que cuando Pedro hablaba recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua esa fue la segunda manifestación del Espíritu Santo la primera fue a los 120 en el día de Pentecostés y ahora fueron recibidos el Espíritu Santo los judíos perdón los gentiles en la cual Conelio y su familia y los que estaban con Conelio recibieron el Espíritu Santo por eso que le dijo a la verdad que Dios no hace excepción de personas Dios no tiene nene lindo aquí todos somos igual para Dios de que si Dios coge algunos pastores si Dios coge algunos evangelistas que si Dios coge unos profetas amén pero no quiere decir que yo que estemos llamados evangelistas que los pastores que están aquí ven estas palabras son mejores que los demás todos tenemos trabajo para la obra de Dios pero Dios es Dios yo soy un hombre sin letras oiga bien yo y esto es un corto te termino rápido yo terminé hasta el grado número 7 yo no sé escribir bien pero Dios me llamó para evangelista y me está capacitando y me está llevando para donde Él quiera llevarme con el coraje de Jehová y así es gente hay gente ahí que Dios quiere llevarlo para que predique la palabra a todas esas naciones hay gente que Dios quiere capacitarlo prepararlo para que predique la palabra de Dios cuando Dios mandó a Samuel que fuera a ungir al próximo rey de Israel en la cual Samuel se equivocó y vio al hermano de David porque era grande y hermoso Él dijo a la verdad este es el juicio de Jehová y qué pasó mandó a llamar también no era ese Dios dijo eso no es lo que tú lo que el hombre mira yo no miro Dios le quiso decir yo miro lo que está en el corazón del hombre adentro y pasó también los hermanos de David y qué pasó Samuel le dijo te queda uno si hay uno hay uno que está en el campo aunque la bebida no lo relata mucho pero diciendo yo acá hay uno que está en el campo que quizá apesta cabros quizá apesta cordero quizá apesta juez oiga Jehová y cuando vino lo ungió y lo ungió para la preparación porque a David le tocaba el goleje Jehová santo Jesús a enfrentarse a un goleá por eso que Dios te prepara te capacita y te envía y yo soy un hombre sin letras pero Dios le plació que yo predicara esta palabra y la seguiré predicando Dios me va moderando poco a poco me va a ir ayudando para que esta palabra sea predicada porque hay gente que necesitan la palabra de Dios igual que yo que cuando empecé el camino de Dios Dios enviaba gente para que esa palabra que esa persona predicara fuera puesta en el corazón esa persona que Dios usó puso la semilla en el corazón mío que es la palabra de Dios pero que pasó al tiempo Dios prometió y sigue prometiendo lo que Él prometió a mí y para mi casa y también como los pastores que están aquí mis pastores mi hermano Wilfredo Dios le dio una palabra a ellos y ellos lo están viendo y aquella palabra que Dios le habló que todavía ellos no esa petición no ha sido contestada Dios la va a contestar y Pedro dijo a la verdad que el Señor no hace acepción de personas pero a Pedro o con la Jehová dice la vida que a Pedro lo mismo de la circuncisión cuando yo hablo de la circuncisión me estoy refiriendo a los judíos le reclamaron a Pedro porque Pedro sabía o con la Jehová sentado a la mesa con los gentiles y Pedro tuvo que dar una explicación porque de la circuncisión circuncisión o con la Jehová que son los judíos ellos se creían que solamente la salvación era para ellos y que solamente ellos iban a recibir el Espíritu Santo pero también los gentiles recibieron el Espíritu Santo como tú y yo recibimos el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entra en el cuerpo de una persona hay cambio hermano yo lo estoy viviendo hay mucho que eso es así hay mucho que tiene mucha educación eso es así cuña de que vale la pena que te sepa la Biblia de Génesis Apocalipsis y no la viva a mí déjenme con lo poquito que yo sé pero con lo poquito que yo sé yo lo estoy viviendo y el que me queda cree que me queda a mí no me importa pero Dios es el único testigo mío hay muchos que saben muchas palabras pero no lo están viviendo hay muchos que saben muchas palabras pero no perdonan a su hermano ellos se creen que son los únicos que Dios puede usar ellos se creen que son los únicos que Dios puede usarlo no Dios no hace una excepción de personas como dice la palabra si tú vienes a ver lo cuando Cristo venga a buscar su iglesia estoy terminando ya dice la palabra de Dios que los primeros que están muertos van a ser resucitados primero y aquellos que están vivos van a ser levantados ahí es que vamos a ver que fueron salvados los gentiles tú y yo la iglesia no va a haber amén otra oportunidad para los gentiles va a haber otra oportunidad para los 144.000 sellados que son del pueblo de Israel 12.000 por cada tribu ellos van a tener una oportunidad pero van a tener que pasar por esa persecución por tres años y medio cuando el anticristo venga amén a hacer su obra en la tierra y por qué el anticristo no ha venido porque hay una iglesia amén que está permitiendo que el anticristo venga porque si llega a venir el anticristo la iglesia se mete en un ejemplo yo sé que no va a pasar así pronunciando un ejemplo si llega a venir el anticristo cuando la iglesia esté ay 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 tú sabes lo que va a pasar lo vamos a meter en un ayuno fuerte toda la iglesia pero uno pensando acá la biblia no lo dice hermano uno pensando acá pero dios tiene misericordia por su pueblo por eso que dios está diciendo a la iglesia es tiempo que nos arreglemos es tiempo que dejemos la indiferencia es tiempo que aquellas cosas que no hicieron oh de la jehová no damos que que no no cojamos odio hacia esa persona oh santo porque la ira no viene de dios el enojo no viene de dios y por eso por eso que a veces dios tiene que meternos en el fuego porque cuando nosotros pecábamos dios no siguió con nosotros al contrario jesús que está en la dieta del padre pidía misericordia por nosotros como que todavía pide misericordia por nosotros porque a veces nosotros cristianos los queremos desviar por un camino que a dios no le agrada y dios tiene que pasarnos por ese fuego cuando tu pecas dios no se ira al contrario oiga bien cuando satanás va ante la presencia de dios bueno ven acá tú dices que lo estás cambiando y mira como está y dios dice tú sabes que uno pensando acá hermano la vida no lo dice sabes que sabes que yo voy a obrar en el y dios obra nos pasa por el fuego y vuelve a saltar otra vez mira acusando sí porque nos acusa todos los días él nos acusa así lo hizo a Job vino hasta la presencia de Jehová y Jehová le dijo ¿dónde viene? y él dijo te rodea la tierra y Dios le dijo no has considerado mis siervos Job hombre perfecto apartado del mal porque estaba zarondeando a Job y Dios permitió que esa prueba le viene a Job pero es para Dios purificarse porque dice la Biblia en el tiempo de Job eran las mujeres más hermosas que eran las hijas de Job en aquella tierra así como Felipe Felipe tuvo cuatro profetas su hija eran cuatro profetas porque Dios tiene un plan siempre contigo y conmigo de que vale la pena que que vayamos todos los días a la iglesia y ayunemos oración vigilia y su corazón esté igual no está en nada no está en nada tienes que humillarte ante Dios primero y decirle a Dios perdóname después ven a donde tu hermano y pídele perdón pero hoy en día hay gente que no le quiere pedir perdón a su hermano ¿qué dirán? a mí la gente me han hecho cosas y yo voy y le pido perdón sabiendo que yo no lo hice pero me siento bien cuando yo pido perdón llegó un momento de mi vida en la cual yo tuve un día que hacer algo de la cual le pedí perdón a Dios y fue que una persona vino a atacar a mi esposa yo usé las manos y yo sentí que de mi corazón salió un dolor fuerte y ese dolor me hizo decir sentir perdón que fue el Espíritu Santo que estaba intersecido por lo que yo hice por lo que yo hice perdón estaba llorando por lo que yo hice porque fue un dolor tan inmenso que entró en mi corazón perdón y Dios tuvo que meterme por el fuego pero mi vida espiritual iba bajando poco a poco ya no sentía Dios hasta que yo le dije Señor que es lo que está pasando y llegó un momento que di a mí un sueño donde vi a esa persona porque no tampoco voy a decir nombré a esa persona y le pedí perdón cuando lo vi y desde ahí mi vida espiritual volvió a crecer si cuando Cristo estaba en la cruz él tenía el poder para que el Padre él podía orar al Padre para que le enviar ángeles ángeles perdón para que juzgara aquella gente pero no lo hizo porque se tenía que cumplir la palabra de Dios amigos oyentes no lo dejemos engañar por Satanás él es padre de mentiras lo llaman el príncipe de este mundo ahora mismo su trono está en la tierra pero hay un trono más allá arriba y ese trono es el del el del Padre el del Hijo están allá arriba Padre e Hijo están allá arriba oh Gora Jehová y el Espíritu Santo está en la tierra donde tú y yo lo sentimos donde tú y yo amén Gora Jehová cuando estamos pasando por proceso por prueba perdón él viene a acariciarnos porque yo le he sentido y sentido que me hacen así cuando viene la persecución a nuestra vida yo he sentido como el Espíritu Santo se mete en mi corazón y siento una paz en el medio del proceso aunque te lastimen aunque te hagan la guerra mira a Cristo no mire para atrás oh Gora Jehová no voy a seguir predicando más esta palabra porque no quiero dañarla y hasta aquí fue que Dios me dio pero una cosa le digo a mis oyentes vamos a mirar a Cristo y no vendamos la palabra de Dios por nada porque van a ver ofrecimientos amigos evangelistas que están oyendo ven a predicarme por tanto chavo para que tú le caigas malo a tu iglesia mentira del diablo ya caíste en la trampa de Satanás hola amigos oyentes hago dos llamados primero quien quiere aceptar a Cristo segundo quien se quiere reconciliar con Cristo esta noche quien también necesita la oración tres llamados hago quien quiere aceptar a Cristo hermanos amigos oyentes no dejes lo que pueda pasar para mañana no dejes no dejes si hoy estás aquí tú no sabes cómo va a estar mañana qué es lo que te va a pasar mañana solamente lo que lo sabe Dios si es así cuña hasta los mismos cristianos van a ser engañados como hoy en día supuestamente se levantó un tal anticristo allá en Israel pero todavía están esperando el Mesías y ya el Mesías vino seguro que sí hermano oh gore de Jehová santo Jehová voy a dar un par de minutos a ver quien quiere la oración oh santo Jehová lo que por ahí está la secretaria María Cecilio mi hermana ella está apuntando todo por ahí el que necesita la oración el hermano para tú y el fron está en la oración oh gore de Jehová santo tú eres Jesús santo santo oh santo tú eres Jehová hermano Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga una vez más gloria a Dios santo el que necesita la oración puede escribirlo rápidamente por ahí el que se quiera reconciliar o que quieran aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador también lo puede escribir rápidamente por ahí un saludo un abrazo un beso mi respeto para cada uno de ustedes les amamos y adiós y a la gloria oh gloria gloria a Jesús hola gloria el de Jehová cuñado yo solamente hago lo que me ponga seguro oración por la familia milagro seguro estaremos orando también solamente yo me dejo guía por el Espíritu Santo yo te bendiga mucho cuñado te quiero mucho oh santo tú eres padre oh santo tres minutos más tres minutos más y haré la oración para los hermanos ¿verdad? brendy pido oración por un milagro seguro que sí seguro que sí solamente tienes que creer en Dios brendy creer en Él para que tú veas que Él lo va a hacer yo no puedo hacer nada pero Él sí puede hacerlo oh santo Jehová Él sí puede hacerlo ok ahí está la secretaria María Cecilio milagro por milagro y Wilfredo seguro que sí seguro que sí voy al tiempo no tengo prisa no tengo prisa porque la palabra de Dios ya fue predicada ahora Dios tiene que hacer lo que siempre hace sanar a la gente sanar los corazones es que creer en Dios sabes tú tienes que decir Dios yo sé que tú me vas a sanar eso es así hermano mi pastor Rando Moreno te quiero mucho pastor ese es así hermana vamos a darle un poquito de tiempo más hermana porque yo sé que hay gente ahí que que la palabra fue ministrada en su corazón ahí hay gente ahí hay gente ahí hay gente que tiene que pedirle perdón también a su hermano y a sus familiares un perdón usted bendiga Giovanni seguro un perdón vale más vale más oye bien vale más que otras cosas cuando tú pides perdón o sea si yo te amo mucho pastor gracias gracias a Dios primero por mis pastores y a mis amigos y mis hermanos que están en la congregación también que que han ayudado mucho a mi familia wow Dios Dios le va a pagar todo lo que han hecho por mi familia también por por mis hermanos que están en la congregación bueno eh voy a hacer una oración por todas esas personas verdad que pidieran una oración lo único que yo le digo a ustedes pide oración por un milagro creer a Dios tú estás pidiendo algo pero tu corazón tiene que creer cuando esta palabra salga por mi boca cuando digo esta palabra estoy hablando la oración tiene que creer porque a través de la oración Dios hace milagro a través de la oración Dios liberta al castigo y a través de la oración Dios rompe cadena oh voy a orar por esas personas padre te doy gracias señor yo te presento padre a Brendan que está pidiendo un milagro oh padre yo no hago nada pero tú si lo haces Jesús yo te pido Jesús no sé que milagro te está pidiendo pero ella sabe lo que te está pidiendo yo te pido Espíritu Santo de Dios que entre en su corazón que entre ogre a Jehová en lo que ella te está pidiendo pero Brendan tienes que creerle a Dios para que Dios haga ese milagro tienes que creerle Dios te pido Espíritu Santo y yo lo creo yo lo creo que tú puedas hacer un milagro en lo que ella te está pidiendo varón de guerra tú nunca has perdido una batalla Jesús yo te pido Espíritu Santo desde aquí no sé dónde vive ella pero tú sabes dónde está que esta palabra llegue a ella padre y el milagro sea contestado y el milagro que Brendan te está pidiendo que tú se lo hagas padre y que ella pueda testificar lo que usted ha hecho en la vida de ella yo te pido ahora Espíritu Santo envío esta palabra a la vida de Brendan y que ella reciba el milagro ahora y que ella reciba el milagro ahora en el nombre de Jesús pero Brendan repito tienes que creer en Dios tienes que creer en Dios y será hecho también te pido oración por mi hermano Wilfredo pastor que los quiero mucho yo te pido señor que los cuide señor protégelos de una manera especial también te pido señor que los siga usando señor en la clase bíblica padre oh Espíritu Santo también le pido señor su esposa padre oh Santo Jehová que los cuide señor que los proteja señor y si tiene en estos momentos un dolor padre que usted le haga un milagro a mi hermano Wilfredo que lo quiero mucho también te pido señor a mi pastor y su familia oh God Jehová te pido Espíritu Santo señor que los cuide que los proteja señor pero sobre todo señor ayúdalos señor para poder guiar este pueblo oh God Jehová porque usted lo ha puesto al frente a ellos para guiar a nosotros señor yo te pido Espíritu Santo suple su necesidad y si hay algo en su casa padre oh Santo Jehová que tú quiere bregar porque es tu siervo padre también te pido por milagro que pidió también oración yo no sé la oración que ella está pidiendo pero yo te pido señor que usted le haga un milagro a ella usted padre glorificate a ella sigue usando la padre porque tú tienes un plan con ella también Espíritu Santo también te pido por los demás hermanos que quizás no se han atrevido a pedir oración pero yo te pido señor que cuide su corazón que cuide su mente cuide su familia oh Santo Jehová y sobre todo suplele su necesidad oh Jehová pero yo te pido Espíritu Santo que coja el control de todo que le mande un ángel padre que los cuide cada vez que vayan a trabajar cada vez que vayan donde sea padre cuídalo y protégelo Jehová oh una manera especial señor así como también tú nos has protegido a nosotros oh Santo Jehová te pido por ella padre te pido por ella por milagro que puso amén oh padre sigue usándola sigue capacitándola misionera de Jehová porque Dios te llamó para misión para que tú hicieras misiones oh Gora Jehová misionera Dios y no te profetando oh Gora Jehová pero yo sé que tú tienes un llamado de misionera oh Gora Jehová te pide Espíritu Santo de Dios que las cuide de una manera especial oh Santo Jehová también te pido por aquellos amigos oyentes a través de la emisora de Dios levantando los caídos señor que tú los liberte señor que tú le des paz señor que tú le des amor te pido señor que te glorifique te glorifique una manera especial oh Santo Jehová en todos esos países y que esta palabra sea ministrada en los corazones de ellos y en la mente y que sepan señor que tú vienes pronto a buscar su iglesia oh Gora Jehová gracias padre te doy por esta palabra que ha sido predicada esta noche te pide Espíritu Santo de Dios que me cuide a mí a mis amigos oyentes que están en esta noche oyendo esta palabra señor gracias padre gracias hijo y el Espíritu Santo amén amigos oyentes a Dios sea la gloria vamos a oír una alabanza y estaremos despidiéndonos repiten conmigo a Dios sea la gloria adiós y a la gloria aleluya ya en la semana vamos estar tirando el programa ¿verdad? si Dios los permite amén le amamos y gracias siempre por su respaldo seguro prego te bendiga seguro Dios me lo bendiga y adiós y a la gloria acuérdense que todos los martes y jueves estamos en vivo a las 7 de la noche para la gloria honra del señor ya en la ya ya alfa luna voy a estar tirando el programa para que sepa quién es que va a aportar la palabra para el martes si Dios los permite amén Dios me lo bendiga y los amamos Dios bendiga a mis pastoras a mis pastores y a mis pastoras Dios bendiga a cada uno de ustedes Dios bendiga a la misionera Milagro Dios bendiga a la secretaria María Cecilio te amo Dios bendiga a mi hermana y a cada uno de ustedes y gracias siempre por su respaldo amén Dios me lo bendiga hasta la próxima hasta la próxima yo soy aquel quien pelea por la vida